Dicen de mí que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Entonces es que me fue bonito Para ti son libro abierto Escribe en mí que necesito ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Escribe en mí que necesito Escribe en mí que necesito Escribe en mí que necesito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!